Jesús exaló su aliento sobre los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Entonces, podría hablar hoy más de Pentecostés y el Espíritu Santo, pero creo que en España existe la costumbre, desde hace muchos años, de que la confesión se ha ido dejando y todo el mundo pasa a comulgar. Por eso creo que debo fijarme más en la última parte del versículo, que Jesús dio el poder de perdonar, perdonar y retener. ¿Cómo hay personas que dicen, no, yo directamente con Dios? Cuando escuchan que Dios les dice esto, y ha dado el poder de retener, es decir, si un sacerdote en el confesionario viera que alguien no está arrepentido, si tuviera fuertes sospechas de que no está arrepentido que le llevan a esa certeza, debe decirle, no, hijo mío, no veo en ti arrepentimiento. Haz oración, prepárate y más adelante vuelvo. Hay casos así, os lo aseguro, os lo aseguro, que hay gente que arrepentido, arrepentido, a veces no está. Viene por un sacramento, por una fiesta, por una celebración familiar, pero se le nota al 100%, con seguridad, que no está arrepentido. En esos casos, el sacerdote debe decirle, no, hijo mío, tienes que prepararte más, tienes que pedir el don del arrepentimiento. Al don del perdón debe preceder el don del arrepentimiento. Sin él no hay perdón. Y si me dijera la persona, ¿me está reteniendo el pecado? Le diría, sí. Jesús nos dijo eso, a quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. No dice, perdonad a todos, no dice eso, dice, a quienes perdonéis y después, a quienes retengáis. Pero no dice, pero no retengáis. Yo os puedo decir que las veces que no he dado la absolución a alguien, lo he hecho con total tranquilidad y conciencia. Porque lo he visto claro, lo he visto claro. En ese momento, el sacerdote va a dar algo muy sagrado, el perdón de Dios. Y todos los manuales sobre el sacramento de la confesión, todos los libros nos insisten. Mire el sacerdote que el penitente esté arrepentido. Si no lo está, no se debe dar el perdón. Porque entonces es el sacerdote el que peca. Entonces es el sacerdote el que se presta silenciosamente a una pantomima. No va a recibir el perdón. No lo va a recibir. El don del arrepentimiento debe proceder al don del perdón. Jesús concedió este poder. Cualquiera puede pedirle perdón a Dios directamente, en cualquier sitio. Todos podemos hablar con Dios. Pero Jesús instituyó este rito y dijo, en definitiva, que si uno se arrepentía e iba al sacerdote, el sacerdote podía, en nombre de Dios, obrar eso en su alma. Jesús a uno, que lo trajeron en camilla, le dijo, antes de curarlo, tus pecados quedan perdonados. Es Dios mismo el que dice eso. Tus pecados quedan perdonados. No hay ninguna duda de que están perdonados. Pero si uno simplemente habla con Dios, ¿quién sabe la mente de Dios? Muchas personas he conocido que ni siquiera creían que eran pecadores y que estaban totalmente en paz con Dios. Y seguro que no lo estaban. Dios tenía algo que decirles. Y además a veces muy seriamente. Pero he conocido personas que uno dice, Ahora entiendo perfectamente por qué Dios quiso dar su perdón a través del confesor. También os digo, si os vais a morir y en ese momento no hay ningún confesor, por supuesto, haced un arrepentimiento a Dios. Dios siempre concede el perdón en la confesión. Pero también lo puede conceder de este modo. También. No se ha obligado a concederlo solo en el confesionario. No. Ahora bien, a los cristianos nos dice, confesados. No nos da la opción. Nos dice, confesados. Los pecados veniales, no. Cualquiera puede, no obligatoriamente, cualquiera puede pedir perdón de ellos en cualquier momento. Pero los mortales sí. Los mortales sí. Y en esto hay una gran sabiduría de Dios. Porque el sacerdote al oír los pecados le va a decir algo a la persona. Y aunque sean tres frases, el penitente debe escucharlo como si vinieran de Dios. Como si después de decir los pecados, Dios le ha hablado. Y el sacerdote, una vez que escucha los pecados, no debe decir, bueno, no pasa nada, esto no es nada. No. Debe decirle cosas que le ayuden a cambiar. Deben decirle, sí, te perdona, pero tienes que esforzarte en esto. Pero tienes que hacer esto otro. Tienes que... No podemos decir, se ha pecado, no pasa nada. Por muchos pequeños no pasan nada, después pasan cosas que ya sí que no podemos decir que no pasan nada. Y por muchas pequeñas cosas, al final, la sociedad tiene grandes cosas malas. que no existirían si esas pequeñas cosas se hubieran eliminado. Concluyendo, yo os animo a todos vosotros a la confesión. La confesión es algo divino. Ningún ser humano puede perdonar el nombre de Dios salvo que haya recibido ese poder. Aprovechaos. Aprovechaos que es algo tan querido de Dios dar su perdón a todos. Y es tan desagradable a Dios el comulgar si uno no está en gracia de Dios. No se gana nada y se pierde encima. Antes la gente se confesaba y el pecado era contenido. Pero hoy día la gente ya no se confiesa y los pecados van echando raíces. Y una vez que echan raíces hacen más fuertes y dan frutos. Entonces, yo siempre veo una diferencia muy grande entre las personas que se confiesan de vez en cuando a las personas que se han abandonado. Siempre los vicios los pecados están más arraigados en el que se ha abandonado. El otro a lo mejor peca pero si se va quitando pues no es tan profundo a la raíz. Pues nada más. Que todos valoremos este sacramento. Los sacerdotes también nos confesamos. Yo voy a otro sacerdote y me confieso y el obispo y el papa. No nos eximió de esta obligación ni al clero. Ni al clero. Si lo hubiéramos dispuesto nosotros nos hubiéramos eximido pero pero Dios no nos eximió. También nosotros tenemos que humillarnos y nos aseguro no hay humillación más grande que el sacerdote que se confiesa porque es sacerdote. Uno dice he pecado en esto y soy sacerdote. me esfuerzo y he caído en esto. Yo que debería ser perfecto ante los ojos de Dios y encima es un compañero peor todavía peor más vergüenza. Así que nosotros mismos los sacerdotes comprobamos que sabiduría tan grande ha habido en que se nos dé el perdón a través de esta humillación externa. Que a través de esta realidad externa de este rito se nos conceda ese don espiritual del perdón. Que todos nosotros examinemos nuestra alma y siempre que vayamos nunca vayamos por rutina sino con verdadero pesar en el corazón. el pesar que nace del dolor por haber fundido a Dios. Eso lo tenemos que traer a la confesión y entonces la confesión obrará el milagro de llenar de luz de paz de tranquilidad y estral.